Actualmente hay un preocupante crecimiento de casos de adolescentes que se meten en problemas por emprender relaciones amorosas vía redes sociales. En entrevista con Federico Varela Sarmiento, director de Seguridad Pública Municipal, mencionó que en su área se han documentado aproximadamente siete casos donde las adolescentes se han visto envueltas en escándalos y problemas por culpa de no saber darle un buen uso a la tecnología. Destacó la confianza que las y los jóvenes deben detener a sus padres, ya que de esta manera solamente es como se pueden prevenir este tipo de ilícitos. Los hijos para saber con quién están teniendo alguna relación a través de las redes o inclusive cuando los invitan a una fiesta. Es bueno, no es que exagere uno, pero hoy en día hay que estar vigilando a los hijos de cerca y las recomendaciones que nunca se olviden. Porque es a través de esto como prevenimos algunos ilícitos que pudieron llegar a suscitarse. Bueno, en el mes pasado tratamos un alrededor de unos seis, siete asuntos de esta manera, ¿no? Sí, hemos hablado con los papás acerca de esto y dije, pues el más grave fue de una jovencita que a través de estas redes le hace su novia a un joven por ahí y luego la cita en algún lugar, le roba el teléfono y le asusta y este, pues no sé qué pretendíamos de esta parte. Desafortunadamente ahí no denuncian los padres, ¿no? Es lo más, pero la atención sí la tiene y estamos al pendiente de esta situación. Principalmente ahorita, en los últimos días antes que salieran de clases, ya hemos estado pendientes principalmente en la noche, que son las jovencitas y por qué no los jóvenes, ¿no? Hemos estado haciendo operativos para retirar gente que no tiene nada que hacer en las instituciones y principalmente por donde caminan los estudiantes. Resaltó que esta Dirección de Seguridad Pública ha buscado hablar con los padres de familia, sin embargo, remarcó que en muchos de los casos los padres de las y los jóvenes que se ven envueltos en problemas no denuncian. Por otra parte, comentó el incremento de rondines que se realizan por las cercanías de las instituciones educativas a la hora de salida de clases e incluso ahora que están de vacaciones se continúan dando. Y es que el uso de las redes sociales ha crecido enormemente en los últimos años hasta convertirse en una referencia de comunicación por Internet. Paralelamente, se ha suscitado un debate social sobre la conveniencia de estas redes, especialmente entre los jóvenes, por sus posibles consecuencias legales o familiares. Que tengan mucho cuidado y que se fijen realmente cómo es una relación con un amigo verdadero, con alguien que de verdad deben de entregarles confianza y la forma de convivir. Es importantísimo que comenten con sus papás, con el papá, con la mamá, con quien están conviviendo. Gracias.